muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y bueno hoy nos han traído un peullón 106 rally un fase 1 este motor es un 1.600 8 válvulas y le han respetado su colata de 1300 de doble ola y nada lo único que lleva es el bajo motor del 1600 y le hemos hecho una lanzada antes de adoptarlo y bueno estos son los resultados vemos que de gasolina está fatal 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 hasta que llega al final que al final si está bien pero al principio está súper corto el coche que va rateando el coche va mal abajo y de par motor a la 242 newton a 5.500 revoluciones que es la zona donde ya va teniendo más gasolina porque abajo como tenemos tampoco gasolina pues no tenemos tenemos muy poco para la presión es muy pobre y no tenemos muy poco para y de potencia a 218 caballos a 6400 revoluciones pues vamos a gustarlo y vemos a ver cuánto le sacamos al cachar de ellos o vamos al lío con el chile 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 el proyecto 106 desde que os dije que íbamos a intercalar con él por poco con el st este coche le íbamos a intentar graduar la centralista original esto es bloque 1600 con culata de 1300 con la culata suya original lo que pasa que por mucho que intentamos ajustarla se quedaba bien a tope pero se quedaba o muy corto de gasolina o demasiado gordo y no lo conseguíamos dejar como nosotros queríamos entonces estamos por hacerle una unidad una centralista programable y bueno ya está montada la instalación en la orina le hemos tenido que poner solamente un par de cables y y la centralista por afuera parece la original pero bueno os lo voy a enseñar un par de cables que le hemos tenido que poner solamente dos cables positivo y otro cable para los inyectos y bueno y nada vamos a graduarnos y vamos a ver cuántos para ayudar a los niños y cuando terminemos este vídeo pasamos al por poco y bueno vamos a ver ahora mismo el compañero lo que está haciendo es graduando para que se quede bien el relente y para que para que pueda para que pueda arrancar sin ningún problema modificando y ya mismo vamos a pasar a hacerle la primera lanzada está gustándole bien el acero también el relente y vamos a darle ya no sé pues esta es una de las primeras lanzadas bueno la primera a 217 le ha gustado un poquito más y nos ha dado 148 a 5000 revoluciones y 120 caballos a 6.360 revoluciones vamos a hacerle otra lanzada ahora un poco más el avance y a ver cuánto caballos vamos a ver qué yo ya pues tocando el avance se ha quedado en 151 Nm con un par de graditos de avance y 122,7 Km va a gustarlo un poquito más y vamos a ver como se queda ya pues ya estaba liado con la gasolina la estoy remosada, ahora mismo le está dando un poquito más la puntita de pedal ya están 14,7 Km no, ya está parado un poquito más vamos a lanzarlo y vamos a ver vamos a ver qué potencia no vamos a ver la FR ya está parado 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 pues ya hemos llegado a los límites ahí se va a quedar 123 caballos a casi 6.300 revoluciones y 152 Nm a 4.560 V ya pues eso es todo ahora vamos a probarlo en la calle vamos a hacerle la prueba de gas también que este coche tiene que pasar a ITV y bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo y bueno suscribiros si no estáis todavía suscritos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!